La Dirección General de Bibliotecas Públicas en Tlaxcala actualiza de forma periódica el acervo de las 140 bibliotecas distribuidas en los 60 municipios. El coordinador Noé Ortiz destacó que la intención es contar con material al día, sobre todo en las áreas de investigación y literatura. Hay que considerar que hay áreas del conocimiento que no pasan de ser nuestras áreas básicas. Las matemáticas, las ciencias naturales, las biologías, las químicas, que son acervos, que son constantes y están en las bibliotecas. Lo que nos va cambiando es el área de literaturas. Este tipo de áreas, las áreas de arte son las que nos van evolucionando y también nos van dotando de material de consulta. En la parte digital, señaló que la actualización es aún más constante, ya que los jóvenes son los que más exploran en Internet, textos y revistas digitales. Se han empezado a abrir plataformas, se han empezado a adquirir libros en electrónico. Y esto apunta a todo el concepto de herramientas que últimamente nuestras generaciones, estos chicos milianistas buscan. Realmente sí es cierto que nuestra generación de este siglo estaba enfocada a la lectura, pero busca alternativas un poco distintas al acervo bibliográfico. El estado de Tlaxcala está adherido a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de México, junto con 7,600 bibliotecas más, que de forma constante aplican intercambios para enriquecer el acervo cultural, científico y literario de estos espacios. Adam Morales, Ahora Noticias.